¡Acción! ¿Mi heroína? ¿Quiere algo del candivar? No, gracias. Estoy bien, estoy bien. Pero en serio, lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Pero todo el caño de escape de un auto. Pero ella no lo sabía. No, no lo sabía, no lo sabía. Tal cual. Podría haber sido una bala. ¿Pensaste en ser policía? Se necesita mucha gente como vos. Sí, se necesita a alguien que le tenga miedo a los ruidos fuertes. Qué increíble. Hoy podría haber más. Solo si el caño de escape explotó, te hubiese atropellado. Voy a comprarle algo a mi heroína para que disfrute la película. Igual no hace falta. ¿Así, sí? Bueno. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. Y la salvaste a ella. ¡A ella! Pero no fue nada. Fue el ruido de un caño de escape de un coche, no sé. Pero podría haber sido una bala. Y no me elegiste a mí. Pero, ¿por qué vas a descuidarte perfectamente sola? Ella necesita mi ayuda. Aparte, no tiene tanta calle como nosotras. Bueno, está bien. No la quería salvar a ella. Quería salvar mi sánduche. De una bala. Y fue instintivo. Es que no lo entendés. Aparte, es el mejor sánduche del mundo. Ya, venga, cuando salgamos te voy a invitar a comer uno. Vas a chocarlo por eso. Es difícil. Gracias. ¡Corte! Silencio, por favor. ¡Acción! ¡Acción! ¿Eso es algo demasiado? ¡Sí! ¡Acción! ¿Cómo no te sé? Están quedando así. ¿La heroína? ¿Quiere algo del carnival? No. La gracia no es necesario. Sí, lo que quieras, eh. No que quieras, porque no todos los días alguien te salva la vida de una bala perdida. Pero tú, un cañón de escape. Estoy bien. Pero yo ya no lo sabía. No, no lo sabía. ¡Corte! ¡Pie! 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 ¡Acción! 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 Tiene algo de mi heroína. O sea, Rocío, parece que te chorreaste algo del carnival. ¡Acción! ¡Este más rápido! Amorás todo. Estás mirándole a ella. Estás acá gracias a ella. Mirá que sonreina. No digas de cien ni nada. Rocío es ralísimo que te mire. Mirá la Vicky. No lo toques. Vamos una más. ¡Acción! ¡Acción! Mirá la sonrisa. Eso, como que estás mirando a Ricky Martin. Estás sentado a otro. Vicky, mirá la uno porque es insoportable. Lo he gasto el tiempo mirando así. No tengo que estar conmigo, no será. ¿Y no es lo ideal con el carnival? No. Estoy bien. Te bien, gracias. Lo que quieras. Mirá que no todos los días alguien te salva la vida de una bala perdida. Plotó el cañón de escape de un auto. Pero ella no lo sabía. No, no sabía. Lo que quieras. Una bala. Podría haber sido. ¿Pensaste en ser policía? ¿Por qué se necesita gente como vos? Sí, necesitan gente que le tenga miedo a los ruidos fuertes. Hoy podría haber muerto. Solamente si el caño de escape te atropellaba, ¿no? Bueno. Te voy a buscar algo mi heroína para que disfrute de la película. Igual no hace falta, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de tanto caminar. Y la elegiste a ella. ¡A ella! Pero que... No sé. ¿Qué año de escape de un auto? Está importante. Siempre podría haber sido una bala. Y no me elegiste a mí. Pero porque yo sé que vos te podés cuidar sola. Ella necesita más mi ayuda. No tiene tanta calle como nosotras. Bueno, está bien. No la quería salvar a ella. Quería salvar mi sándwich. ¿De una bala? Es que fue instintivo. No entendés. Aparte es el mejor sándwich del mundo. Ahora, porque tal vez no te voy a llevar. Lo vas a probar. Vas a ver. Debo... No es feliz, no es feliz, Romina. Mira, mira aquí, parece que todas las drogas juntas tenés en el cuarto. ¡Acción! ¡Eso! ¿Por qué tardás tanto ese texto? Te juro que no me fallo. ¡Acción! Todo, todo. Mirá el cine. Agradecer que estás viviendo. Gracias a quién, a ella. Ahora decíle. Mi heroína. ¿Quiere algo de carnival? No, no. Gracias, estudiante. No, sí, estudiante. Dígame lo que quieras. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días saldrías de salvar la vida de una bala perdida. Pero todos los días me escapa de un auto. Pero ella no lo sabía. No. No sabía. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita gente como vos. Sí. Necesitan a alguien que le tenga miedo a los ruidos fuertes. ¿Hoy? Podría haber muerto. Solo si el auto que sorbió te atropellaba. Voy a comprarle algo a mi heroína para que disfrute de la película. Igual no hace falta. Sí, te la traigo. Ya te voy. ¿Nuda? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. Una cara, querida. Me elegiste a ella. ¡A ella! ¿Qué pasa? Fue un ruido, un caño de escape de un coche. Dale. Pero podría haber sido una bala. Y no elegiste a mí. No sabés qué decir. Mirá para todos lados. Dejá. Pero... Pero vos sabés cuidarte sola perfectamente. Aparte... O sea, ella me necesitaba. O sea... Porque no... No tiene tanta calla así como... Como nosotras. Como... Bueno, está bien. No la quería salvar a ella. Quería salvar... Mi sánduche. Mi sánduchito que está acá. De una bala. Es que no lo entendés. No fue instintivo. Aparte, mejor usar mucho en uno boludo, te juro. Cuando salgamos de acá, te voy a llevarte lo que voy a decir. De una bala. De una bala. Gracias. ¡Poste! ¡Acción! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Apoyátelo en el palo Una sonrisa grande ¡Eso! ¿Mi lovina quiere algo de candidar? No es necesario, gracias Lo que quieras, ¿eh? No todos los días se lo salvan a uno o a una mala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero ella no lo sabía No lo sabía Pudo haber sido una bala ¿Pensaste alguna vez en ser policía? Se necesita gente como vos Sí, necesitan gente que se asusta de ruidos raros Y fuerte ¡Vamos, una más! ¡Acción! ¿Mi lovina quiere algo de candidar? No es necesario, gracias Cualquier cosa No todos los días lo salvan a una mala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero ella no lo sabía No lo sabía Pudo haber sido una bala Fue el ruido del auto ¿Pensaste alguna vez en ser policía? Se necesita gente como vos Sí, se necesita gente que se asuste de ruidos fuertes ¡Qué increíble! Hoy pude haberme muerto Solo si el auto que hizo el ruido te atropellaba Ya ven Voy a comprarle a la heroína algo rico para que disfrute la pena No es necesario ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar ¡Me elegiste a ella! ¡A ella! Pero si no pasó nada Fue solo una explosión de un caño de escape ¿Y sin una bala? ¡No me elegiste a mí! Pero Vos sabés cuidarte sola Ella necesita más de nuestra ayuda Escuchame una cosa Aparte no tiene tanta calle como nosotras Bueno, perdón No intenté salvarla de ella Intenté salvar a mi sánduche De una bala No sé, no lo pensé Fue instintivo Es el mejor sánduche del mundo Cuando salimos de mi toque ¡Corte! Acción 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 ¿Y? ¿La heroína quiere algo de candiván? No es necesario, gracias Lo que quieras, ¿eh? No todos los días a uno lo salgan de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero ella no lo sabía No lo sabía Pudo haber sido una bala ¿No pensaste alguna vez en ser policía? Se necesita gente como vos Sí Necesita gente que se asuste de ruidos fuertes ¡Qué corte! ¡Fema, Riela! ¡Acción! ¿Y? ¿Le heroína quiere algo de candiván? No es necesario, gracias Lo que quieras No todos los días a uno lo salgan de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero ella no lo sabía No lo sabía Pudo haber sido una bala ¿No pensaste alguna vez en ser policía? Se necesita gente como vos Sí Necesitan a alguien que tenga miedo de ruidos fuertes ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto Tócate el corazón Hoy pude haber muerto Solamente si el auto que hizo el ruido Te hubiera atropellado Ya vi Voy a comprar la del borrico a la heroína para que disfrute la comida No es necesario ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansada de caminar Me elegiste a ella ¡A ella! Pero si no fue nada Fue la explosión de un caño de escape Y podría haber sido una bala Y no me elegiste a mí ¿Eh? No intentaste salvarme a mí No sabés qué decir, Luciana Vos podés cuidarte sola Escuchame, ella Necesita más de mi ayuda Además No tiene calle como nosotras Bueno, verdad No intenté salvarla a ella Intenté salvar a mí, Sanguche De una bala No lo pensé Fue instintivo Es el mejor Sanguche del mundo Cuando salimos, me lo pudo ¡Acción! ¿Y? ¿La heroína quiere algo? ¿De qué es mi bar? No es necesario, gracias Lo que quieras No todos los días aún nos hagan una bala perdida No es tu gente Vamos una más ¡Acción! ¿Y? ¿La heroína quiere algo? ¿El candidato? No es necesario, gracias Lo que quieras No todos los días aún nos hagan una bala perdida Fue la expresión de un caño de escape Pero ella no lo sabía No lo sabía Pudo haber sido una bala ¿Pensaste alguna vez en ser policía? Se necesita gente como vos Sí Necesitan a alguien que se asuste de ruidos fuertes ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto Solo si el auto que hizo el ruido te atropellaba Ya no Voy a comprarle a la heroína algo rico para que disfrutélo No es necesario ¿Qué te pasa? No, estoy cansada de caminar La elegiste a ella La elegiste a ella y no a mí Sabés que vos te podés cuidar sola Escuchame una cosa Ella necesita más de mí Aparte No tiene tanta calle como nosotras Bueno, pero podría haber sido una bala perdida Y no me elegiste a mí Igual No intenté salvar a ella Intenté salvar a mi sándwich Y una bala No lo pensé Fue instintivo Escuchame, ese es el mejor sándwich del mundo Cuando salimos te invito a comer Corte Acción Mi héroe ¿Quiere algo del candivar? No, es necesario en serio Lo que quieras, ¿eh? No todos los días a uno la salvan de una bala perdida Fue la presión un caño de escape Pero él no lo sabía No sabía en serio Pudo haber sido una bala No pensaste en ser policía Vos se necesita gente como vos No Sí, ¿sabes? Están necesitando gente que se asuste de ríos fuertes Andá, notate, andá Es increíble Hoy pude haber muerto Solo si el auto que hizo el río te hubiese atropellado Ya vengo Voy a comprarle algo a mi héroe para que disfrute la película No es necesario ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansado de caminar Y la elegiste a ella A ella ¿Cómo? Pero si no fue nada Fue la explosión de un caño de escape Pero podía haber sido una bala Y no intentaste salvarme a mí Pero escucha Es que yo sabía que tú podías cuidarte solo Ella necesita más ayuda No es como nosotros Que tenemos calles ¿Entiendes? Bueno, está bien No quería salvarla a ella Pero ya quería salvarme esa noche Y una bala Pero es que te juro que no lo puede ser Con un tío En serio ¿No te imaginas lo rico que es? Es el gran sándwich del mundo Te voy a invitar uno Cuando sacamos el sándwich del mundo ¿Mi héroe quiere algo del candivar? No es necesario, en serio Gracias Lo que quieras, ¿eh? No todos los días a una La salvan de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero él no lo hace ¡Forte, una bala! Véjenese Estás a acción ¡Acción! Mirá el revojo, Martín No de frente Sabés que se viene ¿Mi héroe quiere algo del candivar? No, no, no es necesario En serio Lo que quieras, ¿eh? No todos los días la salvan a una De una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero él no lo sabía No sabía, en serio, ¿eh? Pudo haber sido una bala ¿No pensaste en ser policía? Se necesita gente como vos No Sí, están necesitando gente Que se asuste del ruido fuerte Andá, andá, notate ¡Qué increíble! ¡Ay, pude haber muerto! Solo si el auto que hizo el ruido Te hubiese atropellado Ahí vengo Voy a comprarle algo a mi héroe Para que disfrute la película ¡Forte! Vamos a hacer una más ¿Sí? ¡Acción! ¿Mi héroe no quiere algo del candivar? No es necesario En serio, no es necesario Lo que quieras, ¿eh? No todos los días la salvan a una De una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Él no lo sabía No sabía, en serio Pudo haber sido una bala Che No, no, no No querés ser policía Se necesita gente como vos Sí, se necesita gente Que se asuste de ruido fuerte ¿Está bien? ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Pude haber muerto! Solo si el auto que hizo el ruido Te hubiese atropellado Ya vengo Voy a comprarle a mi héroe Cosas para que disfrute la película Pero no es necesario, en serio No es necesario, en serio ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansado de caminar Le elegiste a ella A ella le elegiste En serio Pero si no fue nada Fue la explosión de un caño de escape Pero podía haber sido una bala Y no intentaste salvarme a mí Pero es que, escúchame Yo sabía que tú podías cubrierte solo Mentira, mentira Ella necesita más ayuda No es como nosotros que tenemos calles ¿Me entiendes? Entendés Bueno, está bien No quería salvarla a ella Quería salvar a mi sándwich De una bala Es que te juro que no lo pensé Fue instintivo No te imaginas, es que es el mejor sándwich del mundo Te juro, te voy a invitar a primer uno Pero no más que hicimos Ya Corté Acción ¿Querés requedar algo al candivar? No es necesario, gracias Lo que vos quieras, eh No todos los días se te salva a alguien De una bala perdida ¿Fue la explosión de un caño de escape? Sí, pero Él no lo sabía No lo sabía Podría haber sido una bala Nunca pensaste en ser policía Necesitas más gente como vos Sí, necesitan gente que se asusta con ruidos fuertes Qué increíble Hoy pude haber muerto Si te atropellaba el auto que hizo ruidos, sí Ya vengo Voy a buscar algunas cosas para que el héroe pueda disfrutar la película No, no es necesario, gracias Sí, sí, sí ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansado de caminar Lo elegiste a él ¡A él! ¿Cómo? Si no fue nada Fue la explosión del caño de escape ¿Y si hay una bala? Eh, que... Es que, vos te podés cuidar solo Él no tiene tan la calle como nosotros Bueno, está bien No le quise salvar a él Quise salvar mi sándwich ¿De una bala? Es que no lo pensé Fue instintivo Es el sándwich más rico del mundo Cuando se haga un compromiso Comiso Corte Acción A más Estás en la cancha de San Lorenzo Estás vos y Vigo Córtense Mirá, mirá la popular ¿El héroe que llame del candidato? No, gracias, no es necesario Lo que vos quieras, eh No todos los días se salva alguien de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Fue la explosión de un caño de escape Sí, sí, sí Sí, sí, sí Silenca ¡Acción! ¿El héroe que llame del candidato? No, gracias, no es necesario Lo que vos quieras, eh No todos los días se salva alguien una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape. Sí, pero... él no lo sabía. Yo ni lo sabía. Podría presionarla, ¿eh? Nunca pensaste en ser policía. Necesita más gente como vos. Sí, necesitan personas que se asustan con el ruido de autos y de cosas fuertes. Qué increíble. ¿Qué le pasa a tu persona, Germán? No sé. ¡Acción! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que vos quieras, ¿eh? No todos los días se salve a alguien de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de la madre. No, me distraje la boquillito. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¡Acción! Miralo, miralo, a ver. No podés creer que eres conmigo. El que va de una peluquería que vos. ¿El R&D? ¿Algo del cambiobar? No, gracias. No es necesario. Lo que vos quieras, ¿eh? No todos los días os salga a alguien de una... ...una bala perdida. Fue la explosión de un caño en el capa. Pero... Pero él no lo sabía. Yo no lo sabía. Podría haber sido una bala. Nunca pensás antes de ser policía. Necesita más gente como cabezas. Mirá el horizonte. Sí, necesitan personas que se asustan con ruidos fuertes. Qué increíble. Hoy pude haber muerto. Que le pica el pecho. Sí, te atropelló. Que increíble. Accio. Entré más rápido, así que rarísimo. ¿Algo al candibar? No, gracias. No es necesario. Lo que vos quieras, ¿eh? No todos los días os salga a alguien de... ...una bala perdida. Fue la explosión de un caño en el capa. Pero él no lo sabía. Yo no lo sabía. Podría haber sido una bala, ¿eh? Nunca pensás que hay ser policía. Y es como a gente como vos. Mirá, mirá sigue el jornal. Sí, están buscando personas que se asustan con ruidos fuertes. Qué increíble. Él podría haber muerto. Si te atropellaba el auto que hizo ruido, sí. Ya vengo. Voy a buscar algunas cosas para que Miguel disfrute la película. No es necesario. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansado de caminar. ¡Lo elegiste a él! ¡A él! ¿Cómo? Eso no fue nada. Fue el camión de cable. ¿Hicieron una bala? Que... que... que él no sé si se puede voy a sola. No tiene tanta falla como ese hijo. Bueno, está bien. No lo quise salvar a él. Quise salvar mi sangre. ¿De una bala? Es que no lo conocé. Fue instintivo. Se necesita mucho el más rico del mundo. Cuando salgamos te invito a un... Comeré la boca, ¿eh? ¡Jajaja! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Basta la música! ¡Acción! Francigo. Es el mejor día de tu vida. No lo puedo creer. Está haciendo foco. ¿El héroe de que di algo no te activan? No, gracias. No es necesario. Lo que... lo que vos quieras, ¿eh? No todos los días es San Valiente. Una... una mala perdida. Fue la explosión de un caño de cape. Pero... pero hoy no lo sabía. Yo no lo sabía. Podría haber sido una hora. ¿Nunca pensaste en ser policía? Necesita más gente como vos. Sí, necesitan gente que se asusta con ruidos fuertes. Qué increíble. Hoy podrías haber muerto. Si te atropellaba el auto que hizo ruido, seguro. Ya vengo. ¿Puedes comprarle a mi amigo unas cosas en el juego de cantar la película? No necesito eso. ¿Qué te pasa? Nada, me cansé de caminar. ¡Lo lejiste a él! ¡A él! ¿De qué hablas? Si fue el camionazo. ¿Y llega una bala? Es que... que vos te podés cuidar solo. Y él necesita ayuda. Tirar un puñito, viste, de la calle. No tiraste hasta la calle con nosotros. ¡Puñito! ¿Qué me estás dando? ¿Por qué no estás? ¿Para demostró? ¿Verdad? Toma el vacío. ¿El héroe quiere algo? ¿El candy bar? No, gracias. No es necesario. Lo que vos quieras, eh. No todos los días es salvadible. Una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero él no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero podría haber sido una bala, eh. Nunca pensaste de ser policía. Necesitas más gente como vos. Sí, están buscando gente que se asusta con ruidos fuertes. Qué increíble. Hoy pude haber muerto. Si te atropellaba el auto con esos ruidos, sí. Ya vengo. ¿Puedes contarle al héroe unas cositas para que pueda disfrutar de la película? No es necesario. Sí, sí. ¿Qué le pasa? Nada, estoy cansado de caminar. ¡A él lo elegiste! ¡A él! ¿De qué hablas? Sí, era el cambio de escape. ¿Y si era una bala? ¿Qué? Es que él necesita ayuda. No es como nosotros. No tiene calle con nosotros. Bueno, está bien. No lo quiso salvar a él. La posta decide, eh. Quiso salvar... ...mi sandwich. ¿De una bala? Y después te indico no lo pensé. Es el mejor sandwich del mundo. Cuando salga, te invito a comer uno. ¡Acción! Mi heroína, ¿querés algo del candibar? No, no, no. No necesito. Gracias. No siempre se ha salvado de una bala perdida. Fue la explosión de un... ...de un cambio de escape. ¡Bueno! ¡Acción! Mi salvadora, ¿querés algo del candibar? No, no, no. No es necesario, gracias. Lo que quieras, eh. No siempre se ha salvado de una bala perdida. Fue la explosión de un cambio de escape. Sobre. Bueno, pero ella no lo sabía. No, no. Puro haber sido una bala. ¿Alguna vez pensaste en ser policía? Se necesita más gente que vos. Sí. Gente que te asusté con... ...vidos muertes. Ajá. ¿Pueden creerlo? Pude haber muerto. Pude haber muerto. Si no es cierto que eso no te habías atropellado. ¿Y saben qué? Te voy a traer comida para que disfruten la película. No, 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 pero en serio. Perdón. No es necesario. ¿Qué te pasa? Nada, de verdad, estoy cansada de caminar. Acá a esta la elegiste. ¿Cómo? Pero si no fue nada. Fue la explosión de un caño de escape. ¿Y sin una bala? Le intentaste saber más. Bueno, pero vos... A ver, vos te podés cuidar sola. Viste que ella por ahí necesita más ayuda. No tiene calle como nosotras. Sí. Bueno, está bien. No le intenté salvar a ella. Intente salvar mi sándwich. Es un sándwichito. Y una bala. Es que fue instintivo. No lo pensé. Es el mejor sándwich del mundo. No, ¿sabes? Cuando salgamos, te voy a invitar a comer uno. Dale, dale, dale. Perdón, permiso. No, gracias, héroe. Muerto mucho. ¡Corte! Acción. Miren, ¿querés algo del candibar? No, no, gracias, gracias. No es necesario. Lo que sea. No siempre es el salvado de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Soy. Bueno, pero... Ella no lo sabía. No, no lo sabía. Pudo haber sido una bala. ¿Alguna vez pensaste en ser policía? Se necesita mucha gente como vos. Sí. Se necesita gente que se asuste con dudas fuertes. Es increíble, ¿no? Hoy pude haber muerto. No. No. Solo será porque ese burludo no te hubiese atropellado. ¿Saben qué? Voy a traer comida para que disfruten la película. No, no, no. Pero en serio. No es necesario. ¿Qué te pasa? Nada, bruda. Estoy cansada de caminar. A ella le dijiste. A ella. ¿A mí? Pero si no fue nada. Fue la explosión de un caño de escape. Pero sin una bala me intentaste saludar. Bueno, bueno. Pero... A ver, viste que vos te sabés cuidar. En cambio a ella por ahí, viste que necesita más ayuda. No tiene calle como nosotras, digo. Seguro. Bueno, seguimos. No le intenté saludar a ella. ¿Qué? Intenté saludar mi sanguche. Tu sanguche. De una bala. Es que fue instintivo. No lo pensé. O sea, es el mejor sanguche del mundo. Cuando cerramos te puedo invitar a comer. Dale. Enhorabuena. Permiso. Gracias. ¿Quieren? No, es para vos. Adorala, adorala Zoe. Mirale a ella. No, pero otra. Acción. No, no. No, no. No es necesario, gracias. ¿Segura? No todos los días salvan a una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero ella no lo sabía. No, no, no lo sabía. Pude haber sido una bala. ¿No pensaste que es en policía? Necesitamos más gente como vos. Sí. Se necesita gente que se asusta con los ruidos fuertes. Qué loco. Tú pude haber muerto. Si el auto que hacía el mundo te atropellaba. Ya vengo. Te voy a guardar unas cosas y es que es la peli. No, no, no. No es necesario. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Estoy cansada de cominar. Ok. A ella la salvaste. A ella. ¿Cómo? No fue nada. Fue la explosión de un caño de escape. Y si hubiera sido una bala ni siquiera intentaste salvarme. Bueno, pero... Vos sabés que ella, nada, necesita más ayuda. Vos tenés más calle. Bueno, está bien. Quise salvarla a ella. Quise salvar al sándwich. ¿De una bala? Sí, bueno, no se fue instintivo. No sé. No sabés, ese sándwich es lo mejor del mundo. Mirá, cuando salgamos acá te invito a comer uno. ¿Vale? Corte. Pie. Acción. Es navidad. La levanto, Mariana. Tapa pa' el muero. Le trajo todo lo que vos querías. Dejá esa cartera por el amor de ellos. Miró Ina. ¿Querés algo de canibal? No, no es necesario, gracias. ¿Segura? Otros días salvan a uno de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero ella no lo sabía. No, no lo sabía. Puede haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en esa policía? Necesitamos más gente como vos. Sí. Necesita más gente que se asuste con los ruidos. Qué lobo. Hoy pude haber muerto. Solo si el auto le hacía el ruido te atropellaba. Ya vengo. Te dejarte más cosas. Así disfrutás la película. No, no. ¿No es necesario? Sí, sí. ¿Más cosas? Vamos a ver. Adiós. Nada. Acción. Eso. Mirá el techo. Qué maravilla de la ingeniería. Mirá, Irina. ¿Quién algo del canibar? No, no. No es necesario gracias. ¿Segura? Sí. Otros días salvan a uno de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero ella no lo sabía. No, no. No lo sabía. Puede haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en esa policía? Necesitamos más gente como vos. Sí. Gente que se asuste con los ruidos fuertes. Mirá el cielo. No lo podés creer. ¿Cuál es dramática? Qué increíble. Qué increíble. Él pudo haber muerto. Si el auto piso el ruido, te pisaba. Ya vengo. Voy a comerte unas bolsinas. Así disfruté la película. No, no. No es necesario. Ya vengo. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. A ella la tenés que salvar. A ella. Sí. Es que... Sabés que ella no se puede salvar sola. Además, nosotras tenemos más calle. Bueno, está bien. No, no... No, no... Acción. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. A ella la tenés que salvar. A ella. Sí. Es que... Sabés que ella necesita más ayuda. A parte de nosotras tenemos más calle. A ella no. Bueno, está bien. No, no. Quise salvarla. Ella quise salvar a mi sándwich. De una bala. Sí. No sé. Fue... Fue... Fue instintivo. No sé. Que tú no sabés lo que es ese sándwich. Es el mejor sándwich del mundo. Pero... Ahora cuando salimos te... Te invito a un hombre. Corte. Bueno, vamos a hacerlo ahorita. Heroina. ¿Quiere con el canibar? Eso no es necesario, gracias. ¿Segura? No todos los días salvan a uno con una bala perdida. Fue la explosión de Antonio Escapes. Pero ella no lo sabía. No lo sabía yo. Pudo haber sido una bala. Nunca pensé a que soy policía. Necesitaba más gente que... Imaginá que no salió policía, sí. 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 Necesita gente que se asuste con los ruidos fuertes. Qué loco. Hoy puedo haber muerto. Si te pisaba el auto que hacía ruido, ¿eh? Ya vengo. Voy a comerte unas bolsinas. Así es que te voy a pedir. No, no, no. No es necesario. ¿Qué pasa? Nada. Cansa el camino. A ella la tenías que salvar. ¿A ella? No fue nada. Fue la explosión de un caño de escape. Hicieron una bala y ni siquiera intentaste salvarme. Bueno, pero ¿sabes que ella necesita más ayuda? Además, vos y yo tenemos como escape, ¿no? Bueno, está bien. No la quise salvar a ella. Nada. Quería salvar el sándwich. ¿De una bala? Sí. Fue instintivo. No sé. No sabés lo que es ese sándwich. Es el mejor sándwich del mundo. Para cuando salgamos vamos a comer uno. Corte. ¡Action! ¿Mi héroe quiere algo del carnivar? No, no es necesario. Lo que quieras, eh. No, en serio. No todos los días te tomando una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero no lo sabía. No, no sabía. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita más gente como vos, te digo. Sí. Podría hacerlo. Claro. Se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes. ¡Qué increíble! No pude haber muerto. Mal. Claro. Si el auto que hizo ruido te hubiera atrapado. Ya vengo. Te voy a comprar algo al héroe para que disfrutes más la película. No, no es necesario. Sí. Bueno. Ahí. ¿Yo? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. ¿A ella la elegiste? ¿A ella? ¿Cómo? Pero pará. Fue un caño de escape. Fue nada. Siempre pudo haber sido una bala. Y no intentaste salvarte. Bueno. Es que yo sé que vos te podés jugar sola, ¿entendés? Ella es más indefensa. Es como que necesita más tu ayuda. No tiene nada que hacíamos nosotros. No. 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 Bueno, te voy a decir la verdad. En realidad no intenté salvarte a ella. En realidad intenté salvar a mi sándwich. A tu sándwich. Y la bala. Sí, ya sé. Fue intuitivo. Fue todo muy rápido, ¿no? No sé. Es como que... No sabes lo que es ese sándwich. Es el mejor sándwich del mundo. No, no. Es una cosa increíble. Esa salsa de mayonesa, que rica. Y se vuela otra. Cuando sabemos que me toca un menú. Vamos a ver lo que es. Para mi. Gracias. 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 ¡Corte! Bien, ¡vamos! ¡Acción! ¿Migueles quiere algo del candy bar? No, ¿ves esa peinada? ¡Acción! ¿Migueles quiere algo del candy bar? No, no necesariamente. Lo que quieras. No, en serio. No todos los días te salvando las balas perdidas. Fue la expresión de un caño de escape. Pero él no sabía. No, no sabía. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita gente como vos. ¿Sabes que sí? Sí, se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes. ¡Qué increíble! Me podría haber muerto. Claro. Si el auto que hizo Río te hubiese atropellado. Ya vengo. Voy a comprarle algo al héroe, ¿eh? Para que disfrute más la película. ¡Misario, en serio! ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de tanto caminar. Nada. ¿Echo? ¿Echo la elegiste? Bueno... A ver... Yo sé que vos te podés jugar más sola, ¿entendés? ¡Dame izquierda! ¡Dame izquierda! Ella en realidad... A ver... Es más indefensa, ¿entendés? Ese sábado jugar sola. Acá nosotros tenemos más calles. ¿Entendés? No. 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 Bueno, te voy a decir algo. En realidad... No le intentes hablar a ella. En realidad intentes hablar a la misa noche. Y una bala. Sí. Es que no, no sabés lo que es. Es... Comencé a ver ese increíble salve. Fue instintivo. Fue rápido. Pasó todo muy rápido. Ese mejor salve mucho del mundo. O sea... No... No mayonesa especial. No sabés lo que es. No. Vamos a ver cómo acá te invito a comer uno. Dale. Eh... Muchas gracias. Corte. Acción. ¿El héroe quiere algo del candivar? No. Ni pedagogía es que hay. Ay... Luego. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Mi héroe quiere algo del candivar? No, no es necesario. En serio. Lo que quieras, eh. No. No todos los días te salvan de una bala perdida. Ahí fue la explosión de un caño de escape. Pero no sabía. No, no sabía. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? No. Se necesita gente como vos. Sí, se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes. Qué increíble. Hoy podría haber muerto. Claro. Si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado. Ya vengo. No. Le voy a comprar algo al héroe para que disfrute más la película. No. No, no. No necesariamente, en serio. Dios, ¿qué te pasa? Nada. Se cansa de caminar. A ella. ¿A ella la elegiste? Que vos te sé que te podés jugar sola, ¿entendés? Ella no. En realidad es más indefensa. Mentira, mentira. No, no sé. Es como que... No tiene tanta calle como nosotros. ¿Entendés? No. No. Lo intenté. Eh... Te voy a decir algo. En realidad no le intenté salvar a ella. Vergüenza. De una vergüenza. En realidad... Intenté salvar a mi sándwich. De una bala. Es que fue intuitivo. Fue todo muy rápido, ¿no? No sé... Es que no sabés lo que es el sándwich. Es el mejor sándwich del mundo. Pero... Mal. Te juro que... Salimos de acá... Y vamos derecho... A comprarlo. Y lo probás. Vas a ver lo que es. Llegó ella. No puede necesitar. Mirá la Gisela que va a comer. No es necesario. Corte. Acción. Mirá todo. Mirá el cine. No mirás a ella. Qué increíble. Estaba otra vez en el cine. ¿Ves? Eso es sensual. Hoy te como a besos. No es necesario. No es necesario. ¿Mi heroína quiere algo del canibal? No. No estoy bien. Pero lo que quieras. Lo que quieras. Que no todo el mundo te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero ella no lo sabía. 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 No lo sabía. ¿Puedo haber sido una bala? Vos tendrías que ser policía. Se necesita más gente como vos. Sí. 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 Necesitas más gente como vos. Sí. Voy a ganar el... ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Accio! Rocío, mirá a Irina. ¿Vos te parás a planchar? ¿Mi heroína? ¿Querés algo del canibal? No la toques. No. ¿No? Pero lo que quieras. Lo que quieras. Porque no todo el mundo te salva de una bala perdida. Ay, perdón. ¿Cómo? A los unos, ¿cómo le...? ¡Acción! Mi heroína, ¿querés algo del canibal? No, 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 estoy bien. Pero lo que quieras. Lo que quieras. ¿Por qué? Porque no todo el mundo te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño escape. Pero ella no sabía. No, no sabía. ¿Pudo haber sido una bala? Vos tendrías que ser policía. Se necesita más gente como vos. Sí, se necesita más gente que le asustan los ruedas fuertes. Chicas, qué increíble. Yo hoy podría haber muerto. Si no toques esas ruedas te atropellabas y seguro. Ya sé. Te voy a ir a comprar algo para que disfrutes de... No, 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 no. No, estoy bien, en serio te digo, eh. Voy, ok. Guardación, ¿a qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. Es una cara, querida. ¿Cortes? No te pregunta. Acción. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. ¿A ella la elegís? ¿A ella? Pero no fue nada. Fue la explosión de un tubo escape. Ah, sí, pero podía haber sido una bala y no me salvabas a mí. Bueno, pero no fue una bala. No fue nada. Aparte. ¿No te crees? Gorda, dale. ¿Te crees que te hace falta? ¿Eh? Que te salve. Pobrecita. A ver. ¿Ella? No. No, no. No, no. No. No, no. No. Acción. ¿Qué te pasa? No, nada. Estoy cansada de caminar. A ella la tenías que elegir A ella Pero si no fue nada Fue una explosión de un tubo, no sé, de un coche No, claro, sí, pero podía haber sido una bala y no me salvabas No le querés nada, Juli Mirá, no te quiero nada, estúpida Pero no fue una bala, ¿eh? ¿Vos te pensás que a vos te hace falta calle? ¿Eh? ¿Nosotras? No, pero pobrecita, ella sí me necesita más ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No, nada, estoy cansada de caminar A ella la tenías que salvar, ¿a ella? Pero si no fue nada, fue la explosión de un tubo, de un coche Ah, sí, pero podía haber sido una bala y a mí no me elegías Pero no fue una bala No fue nada Aparte, ella necesita más mi ayuda La calle que tenés, Juli, dale ¿Qué le, qué le vas a hacer? Acción ¿Qué te pasa? No, nada, estoy cansada de caminar A ella la vas a elegir, ¿eh? A ella Pero si no fue nada, fue una explosión de un tubo, de un coche Ah, sí, pero podía haber sido una bala y a mí no me elegías Pero no fue una bala Con la calle que vos tenés te crees que te hace falta y te salve Ella necesitaba más, Juli Dale Bueno, está bien Yo no la quería salvar a ella Yo quería salvar al... al sándwich que estaba ahí, a Lomi De una bala Es que... es que... fue instintivo No lo pensé Aparte, es que no entendéslo Es el mejor sándwich del mundo Ahora cuando salgamos de acá te voy a llevar Vas a comprobar que te va a pasar No, 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 no Acción Mi heroína, ¿querés algo del carnival? No, 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 estoy bien Lo que quieras, lo que quieras Porque no todo el mundo te salga un día de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape No, pero ella no sabía No, no sabía Es que pudo haber sido una bala Vos tendrías que ser policía Porque el mundo necesita más gente como vos Sí, sí, necesita más gente que se asuste con ruidos fuertes Sí Ay, chicas Qué increíble Yo hoy podría haber muerto Sí, si el auto que hizo ruido te atropellaba seguro que sí Ya sé Te voy a ir a comprar algo para que disfrutes la película No, no, no Si, si, por eso es mi heroína No, pero no hace falta igual Es que Tarte ¿Y a vos qué te pasa? No, estoy cansada de caminar A ella la tenías que elegir A ella Pero si no fue nada Fue la explosión de un tubo, de un coche, no sé Ah, sí Pero podía haber sido una bala y a mí no me salvabas Pero no fue una bala No fue nada Aparte Vos te creés que nosotras con la calle que tenemos, Juli, dale No te hace falta que te salga nadie, eh Aparte ella necesitaba más Bueno, está bien No la quería salvar a ella Quería salvar al Al sánduche que tenía al lado El sánduchito ¿De una bala? Pero es que no fue Fue instintivo O sea, no lo pensé ¿Me entendés? O sea, aparte es el mejor sánduche No, ahora salimos de acá ¿Quiere llevar a ese retocante? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Gracias ¿Quieren? No, no, por favor Corta Porque es un buen día Gracias.